Hola buenas a todos bienvenidos a esta serie llamada no minecraft a ver iba a preparar iba a ponerme a renderizar un vídeo y editarlo pero como había un desaguisado muy grande montado tiene que arreglarlo no me apetecía me he puesto a grabar esto en su lugar a ver pues vamos a ir con los gaidens del warsaw 83 esta noche me tendré que dar hasta tarde y no me apetece nada pero bueno bueno en este gaiden utilizamos a wei yang men huo y zu ron o sea men huo y zu ron son marido y mujer me parece son bueno en realidad forman parte del ejército de los otros no está en ningún ejército están en los otros pero formaban formaron parte de su al final de la guerra no me acuerdo quemada y wei yang parte de su también es si lo recordáis el tercer vídeo me parece que juegue con tin y lo cogí es el vital plan como lo llamamos nosotros por el dynasty warrior 6 empires cuando hacías un concilio de esto una reunión entre los líderes de tu ejército y tal y como tuvieras a wei yang de líder o de o de general importante todo lo que decía era plan vital plan y se queda tan a gusto eso es se le dan bien las palabras digamos a ver preparaciones esta vez no lo he preparado de antemano así que no sé qué tengo por aquí vamos a cambiarle a este fuerza brutal va a ver esto va a ser súper desigual o sea wei yang se los va a cargar a todos con mirarlos además de que tiene su cuarta arma zurrón no tenía cuarta sólo la tercera de men juego sí que tenía la cuarta pero para lo que tiene eso no es nada la de wei yang está chetísima le he puesto ahí fuerza a cholón no sé es que es que revienta sobre todo cuando haga el r1 ya lo veréis voy a quitarle por ejemplo la defensa zurrón y le voy a poner a rejare para tener el caballico y yo creo que ya está a ver en esta partida esos estos tres tienen que ir a nanzón nanzón si veis el caballo de troya ahí es que bueno había varias partidas a ver si tenemos otra por ahí no la encontraré perdón que me estoy muriendo no sé que me está dando me estaré refriando de tener el ventilador enchufado a 24 horas ahora en verano que hace un calor que te muere joder había partidas ahora no la encuentro esta era o no tenía que estar por aquí a no vale ya sé cual serán estas tres por ejemplo estas que están adaptadas por ejemplo a negawa que es una parte del samori warriors le han metido cosas del japón moderno para introducir al personaje de lo siento es que de verdad tengo la garganta jodía a negawa en la parte en la parte de la que pasa por primera de rio hayabusa tener que beber un poco de agua no sé si llega a jugar esta partida en vídeo que me parece que no de antemano pero bueno caso que quiero decir es que esta es otra de las que están adaptadas como para introducir a como se llamaba el del aquiles aquiles para introducir aquiles pues adaptaron la partida nanzón invirtieron cosas de como el caballo de troya gilipollas así bueno el caso repeler al ejército de los demonios que está atacando a nanzón la historia no te dice demasiado me parece que hay que aumentar la amistad esta estoy casi seguro porque me resultó un coñazo aumentar la amistad entre estos tres personajes que casi no utilizo salvo wei yang que sí que lo utilizo más y lo que hice fue pagar rondas de estas de la ciudad de sake o de lo que sea lo que beben ahí para aumentar la amistad entre ellos normal y vamos a ver lo que hace la partida esta poco después de que menhuo y zurron se unieran al ejército para vencer a hidra un mensaje urgente llegó de nanzón parece que el ejército de los demonios había amasado una larga un largo ejército y estaba atacando y se estaba reuniendo allí perdón que casi lo traduzco mal menhuo y zurron estaban enfadados estos viven enfadados en todo momento no sé ya que porque su tierra natal está su lugar natal había sido atacado y mientras ellos estaban lejos o estaban fuera no renunciaron a quedar a sentarse o a quedarse atrás digamos y dejar que su tierra natal fuera destruida mientras con wei yang zan hei y los otros en su a su lado fueron a rápidamente fueron a camino a casa el retorno del rey de nanzón ese es wow he olvidado el nombre zan he eso espero bueno traería la esperanza a la gente de nanzón y la y miedo a los corazones de los demonios ah no zan he vale no cuando he dicho al lado de zan he no recuerdo que era zan he como que es zurron es zurron el que manejo madre mía no me acuerdo la mitad de los nombres ya ya lo digo zan he r no he vuelto de mi de mi reconocimiento o sea da una vuelta de reconocimiento para ver los demonios continúan viniendo en largos números como un río embravecido quien se cree que quieren invadir nuestras casas así si esta es nuestra casa no pienso dejar que nos la quiten simplemente i defeat enemy no hace falta ni traducirlo vamos wei yang mira eso si que lo sabe decir en una frase el wei yang también preparaciones esto ya lo hice ah tengo misión de zan hei normal quien de estos tiene amistad con zan hei creo que wei yang salió en alguna partida con zan hei no lo se mata cuerdos oficiales en 9 minutos sin utilizar el musu vamos a ver si lo podemos hacer como ya dije la barra de amistad a ver si lo puedo mostrar por aquí en algún sitio team info wei yang no detalles de movimiento army info no me va a parecer si me acuerdo cuando vuelvo al campamento principal otra vez después de la pelea lo muestro como esta dividido la amistad en tres barras digamos una verde una amarilla y una verde roja la verdad no sé cual es la del color máximo roja naranja y amarilla roja amarilla y verde parece que es la amistad si empieza siendo roja cuando llegas a la primera raya divisora se vuelve amarilla cuando haces a la segunda pues verde y hasta que se llegan a lo máximo que empece que no cambió de color y eso simplemente pues el requisito para entrar a muchas de estos guidance es tener amistad en amarillo o sea un tercio de la barra llena entre varios personajes, en este caso los tres que participan en la misión casi seguro y el caso es que alguno de los tres que tengo en la misión debe tener la amistad en amarillo también con Zange porque la misión de dificultad es normal normalmente son fáciles todas porque como hay tantos personajes es difícil que tengan relación muy alta entre varios de ellos pero bueno este caso es normal así que seguramente alguno de estos sea amigo del otro y a ver el vídeo si muchas hostias no hay mucho que ver y Zange también no se que pinta Zange en esta partida Zange es original yo también de este sitio yo eliminar enemigo claro que si ya os voy a destrozar bueno voy a partir en pedazos que más va y el otro sigue bailando a lo suyo anda anda el vampiro hostia no ah encuentro esta técnica aburrida o no se que ha hecho ah creo que nos llevaremos bien si son prácticamente el mismo personaje actuaremos con gracia y belleza o no se que ha hecho continuaré la búsqueda esa búsqueda por todos los medios supongo que ha hecho la búsqueda de la belleza creo no estoy seguro tiene la puta misma cara casi ah por qué no siempre y cuando que hagáis el trabajo o conseguís hacer el trabajo bien o sea aquí desbloqueamos a nunca recuerdo como se llama espero que nos salga por ahí el nombre este era el supuestamente o en el samurai warriors 2 me parece que fue cuando salió luego en el 3 lo quitaron me parece que no ha vuelto a estar en el 3 este personaje que ha salido que la verdad no recuerdo el nombre y era el rival de Miyamoto Musashi o salía en el 1 stream legends la verdad ahora mismo no lo recuerdo creo que salía en el no creo que salía en el samurai warriors 2 como guardián especial y luego en el samurai warriors 2 stream legends ya lo metieron sí casi seguro casi seguro no lo toméis como seguro porque la verdad no me acuerdo o sea por eso han metido a zanje básicamente porque se va a llevar bien con es que le llamamos el vampiro la verdad no recuerdo el nombre ahora mismo si me vuelve el nombre a la cabeza en algún momento lo diré pero es muy probable que no oye quieres morirte así mejor vale vamos a utilizar a la bestia parda esta un rato ¿podías hablar o algo vampiro cabrón que me acuerdo tu nombre? no zanje tú no el otro vampiro a veces ha sacado de crepúsculo madre mía fangé deja de chupar plano hijo puta mía no se va a callar no se va a callar ya en cuanto se pone a hablar no para gracias zurrón creo que me ha dicho algo importante y no le estaba prestando atención pero bueno conseguir el punto verde la cosa es fácil tengo que matar cuerdos geniales sin usar el musu espero no verlo gasto antes sin querer no usar el musu creo que también no solo quiere decir no hacer musus con círculo creo que también quiere decir no utilizar ataques de R1 y cosas así por si acaso aunque me acaban de dar un musu full no voy a usarlo no vaya a ser ah Sasaki Kojiro por amor de dios no me acordaba del puto nombre no me acordaba del puto nombre lo metían como rival siempre de Miyamoto Musashi como que era que otro espadachín super guays de la muerte literalmente vamos porque tiene pinta de ser bastante super guays a ver zurrón porque te cambiaron el boomerang que mola un huevo por estas carticas no lo se pero spammer la hijaputa es un rato macho creo que ya he debido matar a cuatro generales no voy a matar a este otro que está por aquí pero yo creo que ya podría usar musus au 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 estate quieto en cuanto mate a este tío compruebo madre mía lo malo es que como se acerquen te joden con zurrón de lejos toca los cojones todo lo que quiera pero ah y creo que esos tigres que hay por ahí nos están ayudando porque estos van siempre con tigres y cosas de esas a ver ya me he cansado vamos a friends of menhugo friends of mine menhugo espérate no menhugo es el que llevo zurrón es la tía como creo que les estoy cambiando el nombre la mitad las veces vamos que pasa voy a mirar un momento porque me está sacando de quicio he hecho la misión la he hecho vale ya puedo usar musus es que sin musus no soy nadie me extraña que estando en esta partida no haya aparecido todavía voy a cambiar que me van a joder y ahora puedo utilizar la mejor forma de matar generales con este tío macho a ver cualquiera o sea quien es el importante aquí me da igual por mucha vida que tenga donde estas dodomeki por ejemplo ven aquí ah no demasiados paquetes r1 pa no es que he muerto con dos ataques de esos se ha muerto ya y ni siquiera tenía el ataque por dos que me lo acaban de dar ahora el r1 de este tío es lo más cheto que he visto yo no sé para matar generales es lo mejor o sea una vez he estado en una partida al azar no tenía ni no sé si tenía el ataque por dos ahora mismo o no vamos a volverlo a hacer eh tú del primer cabezazo se ha muerto el ataque si su puede con todo macho si a Zidane Zidane estaba en una partida al azar y de repente apareció Sun Quan así de la nada que dices cuando Sun Quan es un general importante así a Donzu o sea hostia Wei Yan r1 muerto y así ya está es que es quita una exageración y ni siquiera ha estado tampoco muy subido ni la cuarta arma ni nada o sea eso es una cosa que ha quitado una exageración de vida el caso es que hemos venido aquí hemos limpio esto de generales y no sé qué ah ahora me han mandado un para abajo pues ven aquí ah ahí está Rejare creo que voy a gastar Monzu para llegar más rápido al objetivo no 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 por el agua no que me ralentizo me parece que si hago el musu por el agua el caballo o sea para para en seco míralo sí voy a dar toda la puñetera vuelta a ver si me acuerdo tu tía más me enjugo la tía Zurrón y el otro Wei Yan macho no sé por qué los nombres bueno el de Wei Yan sé que me acuerdo más pero el de los otros dos no me acuerdo nunca siempre los mezclo con algún otro personaje vale Menjou algún primo de este ha matado al que al que se había metido ahí pues nada ahora creo que tengo que pasar por el medio para llegar hasta ahí o sea trampa seguro y me van a encerrar no me cabe la menor duda ah es el coliseo este algún general aparecerá si no es que está echando a perder el coliseo lo tienes de adorno lo tienes para nada venga hombre no vas a poner a nadie ni un general ni nada un general y cierra las puertas y lo tengo que matar para salir ¿no? de verdad que falta de respeto la mecha va a perder una oportunidad perfecta a ver vosotros vení que os haga un musu así al aire tirado musu al aire ah es verdad es el abrazo este ataque también la apoya lo que pasa es que gastas el musu pero casi todos los ataques de este tío son cogidas o sea saltar y cuadrar es una cogida por eso lo digo todo a ver eh Sunting ¿quién te ha puesto el nombre tío la madre de Dios Tigre Solar se ha escapado pues nada muerte por cogida no 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 ven que te coja au muerte por cogida no ese hijo de puta ya vendrá ya te quiero hacer la puta cogida ah que te da un posculo pues otra cogida distinta no al final ha cogido un paquete bueno da igual ah another one vice detast creo que por aquí no es por donde tengo que ir ¿dónde mierdas me estoy metiendo? rejare no 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 por aquí ah el correr y cuadrado por si os cabía alguna duda también es otra cogida vamos a coger a zurro en un rato que no la estoy usando casi aunque esta partida me parece que es breve no me fija al principio pero creo que tenía una estrella o dos estrellas o tres como mucho o sea era una partida un poco triste os fuego a todo y se ve cabrón y no se muere que hijo de puta de la y de tengo para hacer reuno si voy a ver que hace el reuno de esta que no me acuerdo no se que hace la verdad dejó unos cuantos tontos pero no nos ha quitado ni vida yo creo ah creo que ahora creo que ahora hago ataques como de fuego o algo así no estoy seguro me ha puesto algún efecto en los ataques normales eso seguro a ver tú no hostia como me ha pegado él a mi vaya nada más que el salir atacando ya lo mató macho con ataque por dos es que ya digo el arma que tiene este está bastante chetada tiene bastantes elementos tiene bastantes modificadores de estos de rango más ataque y más cosas así a ver vosotros no me voy a cansar cogida al primero que vea subida de nivel además eso quiere decir que nada más caer ¿dónde está el otro? no me jodas que lo ha muerto si ha muerto del susto macho pues a ver otro guay va me encanta es que es como el del street fighter ¿cómo se llama? no me acuerdo no se pero para terminar otra cogida pero de otro tipo no a ese no ese no era ¿dónde está? no, no veo hay mucha, mucha ven aquí que no tenía el R1 cargado he vuelto a fallar dios que vergüenza pero lo ha matado el susto no pasa nada vámonos el caso que hemos desbloqueado es aquí Koyiro pensaba que desbloqueábamos aquí dos generales no se por qué pero no solamente al Koyiro al vampirete ese al quiero ser vampiro aunque tengas un aire de misterio alrededor tuyo luchaste es una batalla buena no sé no sé Alurin lo que significaba eres un genio ¿qué me dices si viajamos juntos en busca de la belleza? si contigo a mi lado imagino que habrá perdón es que tengo en serio la garganta la tengo jodida imagino que habrá muchos enemigos muchas víctimas para mí para ser cortadas en esplendor carmesí refiriéndose al color de la sangre con ello yo también busco la belleza en la forma en la que blando mi espada pues eso dos bichos raros han sido juntados por voluntad de Dios ¿qué armas más buenas? me gustan todas y el objeto también ah he cumplido la misión así que me dice que soy una auténtica belleza wallpaper traje para zurrón y esas cosas vamos a ver el wallpaper antes de nada wow tiempo de carga ya está Sasaki Kojiro ¿por qué me hablas? ¿qué me dices? eres fuerte sin embargo no se puede confiar en ti leal pero no recuerdo qué significaba exactamente esa palabra luego lo miráis en un diccionario o algo eres un alma joder que mal bueno no estás no sientes dolor ¿por qué sigues viviendo? ¿qué me estás contando? silencio punto suspensivo ya está es todo lo que tienen que hablar no sé ni por qué intentan hablar conversaciones entre estos dos voy al menú principal galería wallpaper y estará seguramente en samurai 3 porque es un personaje míralo además está el ultimigo al ser un personaje tan optativo que luego no volviese en samurai guerreros 3 ni nada le han dicho tú al fondo de la botella pues aquí lo tenéis Sasaki Kojiro o Kojiro Sasaki dicho como se diría en japonés primero el apellido y luego el nombre casi seguro no espera que te he parado no 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 perdón Kojiro Sasaki es la forma occidentalizada de decirlo Kojiro sería el nombre Sasaki el apellido pero en japonés y en todos los diálogos como los diálogos se los dicen en japonés dirán siempre Sasaki Kojiro porque Sasaki es el nombre de la familia y va primero en Japón no sé creo que es así me parece que para las versiones de fuera de Japón reordenaron los nombres me parece no estoy seguro pues eso Sasaki Kojiro ahí lo tenéis yo voy a ver si hoy puedo grabar un Gaiden más así que esperar otro Gaiden pronto el siguiente estará el día siguiente de este o dos días después como mucho hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!